Alicante se ha convertido esta semana en el foco de la tecnología. Y es que la ciudad ha celebrado el Technology Forum. A esta cita no ha faltado la Universidad Miguel Hernández. Pepper nos da la bienvenida al stand de la Universidad Miguel Hernández en el Alicante Technology Forum. Este robot lo ha creado el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH para ayudar a que pacientes con daño cerebral hagan rehabilitación en casa. Este es solo un ejemplo de los proyectos que la Universidad ha mostrado en este foro tecnológico. Evidentemente, la Universidad está para eso. No solo para educar y para investigar, sino para demostrar lo que está haciendo. Y esto, el contacto con la sociedad, es fundamental. Si lo que hacemos se queda adentro, no tiene valor. La puesta en valor de todo lo que hacemos es precisamente en este tipo de actos. Las gafas que llevaba el rector durante la visita en Radio UMH es otro de los proyectos de investigación de la Universidad. Sirven para monitorizar el movimiento de las pupilas, algo muy útil en campos como el marketing. Además, por el stand también han pasado los integrantes del UMH Racing Team, que han mostrado al público la moto con la que participaron el año pasado en Motostudent.